Ya, este es un video cortito, cortito, un par de segundos. Primero que todo para agradecer, porque logramos llegar a los 10.000 suscriptores. Era como una mini meta que he tenido. Primero que todo agradecer a la gente que está suscrita, a la gente que ve los videos. Y hay pares que ya cacho, ya que comentan siempre. Y lo otro, lo segundo, es para pedirles si pueden escribir preguntas en los comentarios. Porque el sábado lo más seguro es que con los niños vamos a hacer un videito especial de 10.000 suscriptores. Y vamos a contestar preguntas. Así que pueden dejar en los comentarios las preguntas. Pueden hacer la pregunta a ellos también, porque ellos también van a estar. A través de que no sean las mismas preguntas de siempre, eso sí. Y eso, pues el sábado las vamos a responder con mucho gusto con los cabros chicos. Muchas gracias otra vez. Chau.